Spain.info, el portal oficial de turismo de España se renueva por dentro y por fuera. Un nuevo sitio web dinámico y funcional, totalmente alineado con las nuevas tendencias digitales y adaptada a las necesidades del viajero internacional. Con una clara vocación, Mobile First, presente en diseños y recursos específicos para su uso en dispositivos móviles y una nueva identidad visual más atractiva, impactante y actual que refleja la imagen moderna de España. Una web traducida íntegramente a nueve idiomas y con orientación SEO a través de contenidos optimizados para incrementar la presencia en buscadores. Una experiencia de usuario perfeccionada mediante arquitectura de alto nivel por eje geográfico, temático, práctico y de actualidad. Una navegación mejorada con más de 900 tags y plenamente integrada en redes sociales para compartir experiencias, sugerencias y recuerdos de viaje. Una nueva web más práctica y útil, con nuevos contenidos enriquecidos para inspirar y organizar el viaje. Catálogos y guías de viaje, contenidos editoriales, reportajes, agenda... Nuevas herramientas con las que planificar y organizar su propio viaje o consultar mapas. Y funcionalidades mejoradas con las que reservar experiencias únicas, descargar folletos exclusivos o suscribirte al newsletter. Un lugar donde encontrar toda la inspiración e información necesaria para descubrir y vivir España. Una nueva web moderna, impactante y funcional que acompaña al viajero en todas las etapas de su viaje para soñar, descubrir, inspirar y planificar. Mucho más Spain con mucha más info. La nueva Spain.info de turismo de España. Tu viaje comienza aquí.